La empresa Coirza efectuó un merecido homenaje a los niños de la selección Sub-12 de béisbol que recientemente obtuvieron el tercer lugar en el Panamericano de la Especialidad en México. Fueron entregadas medallas conmemorativas a los peloteritos que en el terreno de juego dejaron en alto el nombre del béisbol nicaragüense. También se otorgó como regalo mochilas de alta calidad a estos niños que son un orgullo para nuestro país. Coirza es una empresa comprometida con el desarrollo del deporte nicaragüense promoviendo el semillero del deporte rey de los pidoleros. Sí, ya tenemos muchos años de estar en esta labor. Nosotros comenzamos con un equipo, luego fuimos otro equipo, tres equipos. Total que ya tenemos cinco equipos en varias categorías. Categoría Peewee, Categoría A, AA y AAA. Pues sí, pues ya tenemos varios años de estar estos niños, parte de nuestros niños conformando la selección nacional de Nicaragua que sale a jugar a los campeonatos internacionales. Siempre será para ustedes muy gratificante ver a estos niños destacar a nivel internacional y el semillero del deporte rey de los nicaragüenses. Sí, claro. Para nosotros fue un orgullo saber que uno de nuestros peloteritos, ¿verdad? El Ester Medrano fue el más valioso en el campeonato mundial que se hizo en Taiwán, ¿verdad? Donde Nicaragua conquistó el subcampeonato. Pues, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos de que el Ester Medrano esperamos que sea un atleta destacado en los próximos años, pues, y ya está él dentro de los semilleros de la MLB, ¿verdad? Y esperamos, pues, que verlo pronto en las grandes ligas de este niño. Angélica Rivera es la manager que dirigió a la selección muy comprometida con el surgimiento de los nuevos valores en esta disciplina deportiva. Dándole gracias a Dios la satisfacción de estar aquí presente con ellos y el orgullo que siento mi persona de estar al frente con ellos, con otro grupo también de entrenadores que hacemos un buen trabajo. Obvio está de que nosotros siempre hemos hecho trayectoria, equipos competitivos, y eso es de entrenando diario, participando diario, los padres ayudando a sus niños y gracias a Dios ya en varias ocasiones han hecho grado varios de los niños que están en la escuela de nosotros a hacer representación de la Azul y Blanco. Estos niños tienen una gran calidad y sin duda alguna son el futuro de este deporte. Exactamente, ellos son el futuro de nuestra Nicaragua. Ellos lo muestran en el terreno y esperando en Dios que siempre les dé la ayuda a ellos de seguir en sus estudios, porque es lo principal que deben tener y mantenerlo ahí en el terreno con guerrilla. Es grato ver cómo los niños gozan a través del deporte estos infantes que son grandes por sus logros en los campos de béisbol. Me siento muy contento de que nos premien así. Tiene sentido porque nosotros hicimos un gran trabajo allá representando el país. Gracias a Dios salieron los dos compromisos que teníamos, que era clasificar por el mundial y después conseguir medallas. ¿Han demostrado ustedes su calidad como seleccionado? Aunque la competencia estuvo muy difícil, logramos por lo menos tercer lugar. Aunque teniendo ganar la medalla de oro, pero no se pudo porque estuvo muy difícil la competencia, pudimos lograr una medalla de bronce y también clasificar el mundial.